Por eso exhorto a todos los que estamos aquí reunidos, para que desde nuestra trinchera apoyemos a los niños, niñas y adolescentes, que decidan cruzar la frontera de todos los solos, a los adultos de mi comunidad, de mi ciudad y de mi México querido. Fátima Sánchez Ramírez fue elegida como niña difusora 2019. Tiene una gran encomienda, difundir y promover el conocimiento de sus derechos dentro de su familia, escuela y comunidad. Es un tema muy importante porque en este menciona todos los derechos fundamentales que los padres, las autoridades y todas las personas tienen que respetar. Originaria de Santa Cruz Tlaxcala, está consciente de la importancia de ser la promotora de los derechos de la infancia en la entidad. Que todos los niños conozcan sus derechos, para que nadie le diga, no, tú no tienes derecho por ser chaparrito, morenito, alto, güero. Para que todos los niños, niñas y adolescentes puedan tener un medio ambiente sano y sustentable. Tiene 13 años y desea ser abogada. Además quiere desarrollar sus habilidades como conferencista. El Niño Difusor es organizado por el Sistema Estatal DIF, con la participación de menores de todo el Estado. Es una plataforma para la expresión de sus ideas y puntos de vista sobre diferentes temáticas. La tarea de estos pequeños es fomentar a través de diversas actividades, el bienestar social, moral y cultural, así como la salud física y mental de los infantes, ya que se les impulsa a reconocerse como sujetos de derechos, a ejercer buenas prácticas de participación y de esta manera ser agentes de cambio comunitario. A Morales, Ahora Noticias.